Vámonos a la mermelada. Pues mira, te cuento de que Alex Lora estará cumpliendo el jueves 59 años de vida. Y él dice que a sus casi 59 años se siente a gusto y que su carrera artística solo le ha dado puras cosas buenas. Es más, con decirte que va a representar a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Nice. Lady Gaga estuvo ayer en la Casa Blanca y se quedó con ganas de hablar con el presidente. Fue para hablar acerca de su trabajo en la prevención del acoso escolar, pero desafortunadamente el presidente no pudo hablar con ella porque iba rumbo a Kansas. Con quien sí habló fue con su asesora y pues reconoció el trabajo tan enorme que está haciendo Lady Gaga en contra del bullying. Y pues bueno, le aplaudimos lo que sea de cada quien a la chamaca, ¿no? ¿Y qué siente Shakira con ser la primer colombiana con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood? Yo siento un orgullo muy grande, sobre todo de ser hispana, de ser colombiana por supuesto, pero que no hay tal cosa como soñar muy alto porque en realidad con determinación y con mucho trabajo pues se puede lograr. ¡Felicidades, eh! Esta fue la mermelada tal y como es aquí en Éxito 93.9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!